El fondo extraordinario de 105 millones de pesos para pavimentación e infraestructura de municipios de Sonora fue entregado a los alcaldes de distintas localidades del estado. El titular de la Secretaría de Hacienda Alejandro López Caballero informó que este recurso será destinado a 58 municipios de Sonora principalmente a las localidades que tienen un rezago mayor en pavimentación como Ures, Agua Prieta, Benito Juárez y Echo Joa. La visión municipalista que la incluye de manera fehaciente, que la demuestra con hechos el gobernador Padres no es nada más un tema de políticas públicas que compone un discurso. Es algo que día por día, mes por mes, el tiempo que tenemos en esta administración creo que se ha demostrado, como lo dije anteriormente, con hechos, con hechos como este, con hechos múltiples. Para Noticias Megavisión informó Alfredo Soria. ¡Gracias! ¡Gracias!